La editorial UCR le recomienda el libro Humor Gráfico y Nación en Costa Rica, 1917-1948, del autor Lloyd Richard Anglin Fonseca. Esta obra instrumentaliza el humor gráfico costarricense producido y publicado en la prensa en el periodo comprendido entre la dictadura de los hermanos Tinoco, 1917-1919 y la Guerra Civil, 1948, con el objetivo de analizar el proceso constructivo de la identidad nacional. Este libro está disponible en la librería UCR, ubicada al costado sur del edificio Zaprisa, en San Pedro de Montes de Oca.